Bueno, suma y resta de fracciones. Para sumar estas fracciones hay que reducirla como un denominador. Por ejemplo, para hacer un medio más cuatro tercios uno reducir a común denominador. Que las matemáticas se construyen sobre lo que ya se sabe. Aprendo algo que es reducida como un denominador y lo uso. El mínimo con un múltiplo de tres y dos es seis. Y ahora hago seis entre dos tres por una, tres. Seis entre tres dos por cuatro, ocho. Dos, suma o resto. Aprendo lo que me piden. Para sumar o resto dos fracciones que tienen el mismo denominador se pone el mismo denominador y se operan los numeradores. ¿Vale? Para restar tres cuartos lo mismo. Siete sextos menos dos tercios mínimo con un múltiplo de seis. El agente vaga mental empieza a multiplicar los números se hace el mínimo un múltiplo. Que es seis, seis entre seis uno por siete, siete seis entre tres, dos por dos, cuatro. Y un paso que no he puesto aquí que siempre hay que hacer. Siempre que sea posible hay que simplificar. ¿Qué es eso desde el tema anterior? Tres sextos y un medio. Bueno. Hay un par de truquillos para sumar y restar fracciones. ¿Vale? Es cuando tiene un número. Cuando tiene que sumar un número por ejemplo dos más un tercio tres más dos cuartos dos menos dos tercios tres menos cuatro quintos le puede hacer el siguiente modo multiplica esto por esto tres por dos, seis y le suma esto seis más uno, siete y da el mismo denominador. aquí cuatro por tres doce más dos catorce y se simplifica aquí tres por dos seis seis menos dos cuatro cuatro tercios y aquí cinco por tres quince menos cuatro once también van a poner que tengan más de más de dos se actúa exactamente del mismo modo dos menos un cuarto más tres quintos se hace el mínimo un múltiplo aquí si no hay nada se puede poner un uno se hace el mínimo con un múltiplo que es veinte 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 entre uno veinte por dos cuarenta veinte entre cuatro cinco por una cinco veinte entre cinco cuatro por tres doce veinte ¿Cuál es el mínimo con múltiplo? 12 Estos no son superpoderes Entonces practicar 12 entre 2 es 6 por 1 es 6 12 entre 3 es 4 por 2 es 8 12 entre 4 es 3 por 3 es 9 Bueno, se suma fracciones